Que todo el mundo se ponga a trabajar Que todo el mundo se ponga a trabajar Que todo el mundo se ponga a trabajar Yo soy el ritmo El ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ Oye, esto se está quemando Cuidado, te quema Oye, cuidado, te digo que te quema Cuidado, te quema Cuidado, oye que te quema Cuidado, oye que te quema Baila en la vela En chinela Baila en la vela Que te pela Baila en la vela La candela Baila en la vela Que te pela Baila en la vela Baila en la vela En chinela Baila en la vela Que te pela Baila en la vela La candela Baila en la vela Que te pela Baila en la vela Baila en la vela Baila en la vela Oye, esto se está quemando Oye, cuidado 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 Oye que te quema Baila en la vela 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 Viva, viva, viva Por el cu De verdad Por el cu ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gozando. Z проблема. Por rack 41, numara. Llega. ? cock? ? Ya llegamo' el carnabal. ? ? ? Com la rumba, a bailar mi gente. ? ? ? ? ? Llegamos al canabal Con la rumba a bailar mi gente Vamos a gozar 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 No me importa Vamos a gozar ¡Ay, mira! ¡Uépame! ¡Adrielto! ¡Adrielto! Llegamos al canabal Con la rumba a bailar mi gente Vamos a gozar Ya llegamos al canabal Ya llegamos al canabal Con la rumba a bailar mi gente Vamos a gozar 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 No me importa Vamos a gozar ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos al canabal, ya llegamos al canabal Con la rumba a bailar, mi gente, ¡vamos a gozar! Ya llegamos al canabal, ya llegamos al canabal Con la rumba a bailar, mi gente, ¡vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! Vamos al canabal, vamos a bailar, con este ritmo está Vamos a bailar, ¡vamos al canabal! Quiero disfrutar, con este ritmo está ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!